Esta noche ha sido muy especial porque he tenido que recoger dos premios, uno en nombre de un gran equipo de trabajo que logró la colección 55 de lujo y el premio al productor que me da mucho orgullo y que agradezco infinitamente a Legren, a la casa discográfica que me acogió hace 15 años y a muchas personas que han trabajado conmigo. Muchas gracias, muchas gracias a todos y que siga Legren teniendo muchos premios.